Silvio Mora Silvio Mora Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Ella Tú sabes que es Silvio El guaro El perdido Atención La mujer que le quita el guitarra a los hombres le dicen champeadora Y este es el pasito de la champeadora Chequea como es Guaro, si tú una mujer bailando así Ten cuidado, guaro, ten cuidado One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Pero que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está? Es que no lo veo ¿Dónde está? Ok, ahora ¿Dónde está? Nano Ustedes no van a ser el pavo Cuando yo diga llegó el pavo Ustedes van a ser Ok, vamos a ver Y dice Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Bien, bien, está bien, está bien Muy bien Ok, ahora La gente que está en su casa Que están en Facebook ahí Mirándome Yo lo estoy viendo Ustedes van a hacer el pavo conmigo Para hacer el pavo Primero tienen que poner el bembe de abajo A la izquierda Así Este bembe así Y tienen que mirar los ojos así Ok Yo digo Llegó el pavo Y ustedes hacen Ok Si no lo hacen El año 2018 Lo van a coger en olla Ok Si quieren una bendición En este año Tienen que hacerlo como yo Lo van a hacer ahí en su casa Bien Si no lo hacen Quiten esto Ahora si lo hacen Quédense ahí Y lo comentan ahí Hice el pavo contigo Silvio Ok Ok Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Al oro Llegó el pavo Eso mismo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Venga, venga, venga Ok Ok Entonces Ahora Espérate Baja la banda Ahora tú veas hacer el pavo Tienes que hacer el pavo Con swing Pero ven acá Para que la gente vea Ven acá Primero para hacer el pavo Tienes que poner el bembe de abajo Así Así mismo Este bende así Y mira los dos ojos así Exacto Y tú dices Llegó el pavo Ok One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo No, 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 no No metería Es una cibuita Con cuatro One, two, three, four Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Silvio 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 Espérate 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 Silvio Silvio Money One, two, three, four Que venga money 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 Llegó el pavo Llegó el pavo Eso Le ganaste a Nano, le ganaste Esteban Wade, Esteban Wade Esteban Wade, esteban Wade Hay mucho pavo ahora Esteban, venga acá Hay mucho pavo, hay mucho pavo Esteban Wade, Esteban Wade Esteban Wade Esteban Wade Esteban Wade Esteban Wade 1, 2, 3, 4 Llegó el pavo Llegó el pavo Bien, bien, bien Bueno señores No, no, ya no vamos Señores Muchas gracias Con 4 1, 2, 3, 4 Ey Ya vamos Demasiado duro Ey, gracias